Yo soy David, Elías sospecha que puedo ser un agente federal y TT piensa que puedo ser un ángel. TT quiere volver, la más reciente obra de Jacobo Morales a partir del 10 de septiembre en el Café Teatro El Josco. Bienvenidos a LuchalibroOnline.tv, como siempre tu amigo que te habla Pedro Figueroa, celebrando el aniversario número 11. Aquí tenemos a una grande figura aquí en Puerto Rico, el señor Jacobo Morales. Jacobo, bienvenidos a LuchalibroOnline, es la primera vez en cuanto a Luchalibro se refiere, lo tenemos aquí, Jacobo. Nos encontramos, ¿verdad?, celebrando el primer festival de los cortometrajes, la Universidad del Sagrado Corazón. Y se trajo un cortometraje en cuanto a Lucha Libre, según su experiencia, es la primera vez que nos trae ese tipo de temas, ese tipo de bases en cuanto al cine se refiere. Sí, bueno, la Lucha Libre en particular y sobre todo en cortometrajes yo no la recuerdo, pero me parece muy bien. Yo ahorita mencionaba lo importante que es ampliar la gama temática, dentro del cine joven puertorriqueño. Y me parece que el deporte también hay que enfocarlo, el deporte es algo muy vivo, muy dentro de la mente y el corazón del puertorriqueño. Y la Lucha Libre es de todos los tiempos, eso sigue adelante. Sí, es uno de los deportes que más emociona a la gente, aunque sepan más o menos de qué se trata, ¿no? Pero es un paso importante. Hay que, claro, no circuncribirnos a la parte estrictamente visual, hay que crear la historia y demás. Pero en el deporte, el deporte se presta mucho para crear historias muy interesantes. De hecho, en la historia del cine se han hecho películas muy importantísimas acerca del deporte en general y de atletas y demás, ¿no? Hay alguien a quien también habría que ir pensando en hacerle una película, nuestro Roberto Clemente. Claro que sí. Exactamente. Y me parece que lo de la Lucha Libre fue para mí sorpresivo, me parece que es muy importante. Rompiendo barreras. Que se rompan barreras y que cada día se amplíe más el abanico temático de nuestra cinematografía. Y me parece que los jóvenes se van a encargar de seguir adelante con esa proyección. Muy bueno. ¿Qué le pareció el desempeño, no tan solo del cortometraje de Lucha Libre, sino de todos los que se presentaron aquí? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, volviendo a la Lucha Libre me gustó bastante la parte visual, la edición y demás me parece que se deja sentir. Ya se notaron. En cuanto a lo demás, me pareció que también ha habido bastante avance en algo que para mí es fundamental. Y es el desarrollo de la historia. Porque el cine, sí, lo visual es importantísimo. Pero el centro es la historia. La historia. Y además es la tecnología y todos los efectos al servicio de la historia. Y me parece que eso estaba muy bien encaminado en las películas que vi esta noche. Bueno, Jacobo, gracias por estar con nosotros. Algún mensaje a todos los fanáticos de la Lucha Libre, ¿verdad? Que ahora mismo se va a orir paso. Paso de aquí y a algún buen tiempo. Que apoyen las películas sobre deportes, sobre Lucha Libre y también el cine en general. Hay un cine emergente puertorriqueño muy importante. Ahora mismo hay otra película puertorriqueña, Director, en Cartelera. Pasamos por una experiencia magnífica con un broche de oro. Y hemos tenido mucho respaldo de la juventud puertorriqueña. Y eso también se debe a que nunca haya visto tantos jóvenes emprendiendo proyectos cinematográficos como en el presente. Adelante siempre. Seguro que sí. Bueno, mi gente, aquí lo tenía el señor Jacobo Morales. Para mí es un placer haber estado con usted directamente para Lucha Libre Online.tv. Celebrando el aniversario número 11, La Voz del Pueblo. La más completación dentro y su madre la tiene Lucha Libre Online. Lucha Libre Online. Cuadrineros nacionales e internacionales y las entrevistas más calientes. Están en la casa grande de la lucha libre. En la casa grande de la lucha libre. Lucha Libre Online. Lucha Libre Online.